Esa chaparra yenina me ha dejado de querer Yo tenía las esperanzas de que fuera mi mujer Y nos amábamos, y nos besábamos, nos abrazábamos, y nos gozábamos, y nos gustábamos Y nos peleábamos, y nos gritábamos, nos contemplábamos, y le chocábamos, y regresábamos Y nos amábamos, y nos besábamos Esa chaparra yenina me ha dejado de querer Yo tenía las esperanzas de que fuera mi mujer Y nos amábamos, y nos besábamos, nos abrazábamos, y nos gozábamos, y nos gustábamos Y nos peleábamos, y nos gritábamos, nos contemplábamos, y le chocábamos, y regresábamos Y nos amábamos, y nos besábamos Esa chaparra yenina me ha dejado de querer Yo tenía las esperanzas